y hoy os cuento que voy a comprar el 11 del 11 en aliexpress hola a todas qué tal hoy vengo con un vídeo que no es nada de lo que tenían pensado no sé si os he dicho algo en instagram os dejo mi cuenta de instagram por aquí porque llevo ya unos días bueno en realidad en instagram no ha sido ha sido un disco que llevo unos días poniendo enlaces de algunas cosas que me voy a comprar en el 11 de los de entonces os prometí por creo que no sé si fue por instagram por discos dije voy a hacer un vídeo de cosas que recomiendo para el 11 del 11 y mirad de hecho había sacado cosas que recomiendo para el 11 del 11 pero resulta que ya había hecho un vídeo sobre rebajas de aliexpress y que había sacado prácticamente lo mismo que tengo aquí y alguna cosa más que no le ha sacado pero que la pensaba nombrar entonces bueno os voy a dejar el vídeo ahí abajo y se me ha ocurrido que lo que puedo hacer claro desde que hice ese vídeo servicio ese vídeo lo hice para rebajas de navidad no para rebajas de verano que fue el último pedido que está aliexpress y eso fue en julio o algo así por ahí más o menos de aliexpress lleva tres meses mandando me cupones diciendo te echamos de menos vuelve no sabemos qué hacer sin ti he arruinado la plataforma no comprando en estos tres meses ya sabéis me compré las gafas y aquello fue una ruina entonces yo me propuse no comprar nada hasta el 11 del 11 y lo he conseguido cuál es el problema que no os puedo recomendar cosas nuevas que comprar el 11 del 11 porque no he probado nada de hecho entrado esta semana aliexpress y ha sido la locura total de cuántas cosas que quiero cuántas cosas bonitas que me voy a comprar el 11 del 11 hay muchas cosas que quiero pero el problema es que no os puedo recomendar que compréis lo que yo voy a comprar el 11 del 11 tiene buena pinta pero quién sabe sea así os puedo recomendar que compréis las Paul Rubens en este caso son estas son las florales que todavía no las he estrenado compra de rebajas de verano están al revés compra de rebajas de verano y todavía no las he estrenado pero bueno son muy bonitas y sabéis que es una marca de acuarelas que me gusta mucho y además sé que muchas las habéis comprado por mí bueno están estas que he sacado las florales porque eran las más bonitas tenemos la caja básica la caja básica de doce colores que también está al revés pero que manía tengo yo de empaquetar las cosas al revés es la casa la caja básica de doce colores que bueno esta sabéis que está nueva porque tengo dos entonces está hasta sin abrir y porque tengo dos así claro tengo dos porque la otra la compuse a partir de las de las pastillas de la de 48 colores entonces tengo esta esta que es la básica de doce de 24 tengo la floral no tengo la básica pero tengo los colores de la de 24 en la de 28 en la de 48 y lo tengo todo fuera en una en una paleta de estas de la base plana que era otra de mis recomendaciones paletas de base plana que me encantan está está en particular es muy bonita está de del monte fuji es muy bonita muy bonita muy bonita aquí es donde tengo metidas las en el ies pero las voy a sacar voy a poner aquí la rosa galerí porque las en el bien me gustan menos son las académicas como pegue yo esto aquí a vale que lo pegué en una tira de imanes son las esos son las académicas y las académicas se vendieron no me convencen no están mal pero o sea desde luego para empezar serían una buena opción pero por ejemplo con la rosa galerí son más baratas y me gustan más entonces he hallado la caja no es pegamento entonces eso las tengo metidas en una base en una caja de base plana y eran como mi primera recomendación las paul rubens porque sabéis que siempre las recomiendo y sé que muchas aquí en el canal las tenéis porque os las he recomendado así que espero que os gusten mucho y ahora en las rebajas salen muy bien de precios salen por unos 18 20 euros esta cajita que ya sabéis que siempre os digo que no pagáis más de eso por ella ahora porque está el tema de que incluye iba porque antes a mí esta me costó 16 si no me equivoco 15 o por ahí en unas rebajas entonces es que esto no se puede dejar pasar y luego pues obviamente os iba a recomendar papel de baujón el papel de baujón es maravilloso en rebajas se pone de hecho voy a comprar papel voy a intentar no hacerlo pero no sé si voy a poder evitarlo no sea que me quede sin papel dentro de cinco años eso no puede ser eso no puede ser no tener papel para los próximos cinco años es pecado mortal entonces pues eso el papel de baujón era iba a ser es otra de mis recomendaciones y posiblemente compre papel eso sí yo no creo que compre más grande de este este es el 26 por 18 este es el chiquitito que en este tipo de papel no está es el artístico y este es el académico y yo creo que en el artístico por lo menos en aliexpress yo este tamaño no lo he visto este tamaño me gusta mucho de hecho va muy bien para enmarcar en ese tipo de cuadros es este papel que hay ahí es este papel y cabe perfecto lo único que el passepartout sí que se come el dibujo pero bueno me da igual tampoco es un dibujo que me guste mucho lo puse ahí porque estoy a la espera de recibir nuevas copias y por cierto no sé si habéis visto la que más me gusta y es la que tapó pero mirad cómo ha quedado la estantería de preciosa la voy a tener que cambiar esa de sitio porque no había caído en que la estoy tapando constantemente ahí así que voy a buscarle otro hueco sea el hueco donde está esa es el hueco donde no debo poner nada debo poner cosas que me gusten menos pero bueno que irá ir aumentando de la colección también van a venir a esta pared pero es que en esta pared no quiero poner nada hasta que no venga el botón de plata porque si pongo algo antes de que venga el botón de plata será como negar que va a llegar el botón de plata alguna vez lo que se está diciendo este papel en este tamaño me gusta mucho pero mi tamaño favorito es este este es el 26 por 18 hecho luego hay un un poco más grande que tampoco está mal que no creo que lo tenga aquí no solo tengo veis este es el académico el mismo tamaño de estos de estos blogs tengo varios de este tamaño de blog y me gusta mucho es un poco más grande que una 5 es un b5 más o menos no llega a ser una 4 y es muy guay bueno pues eso son las dos ya depende un poco de la textura que prefiráis y también el precio esta textura siempre os digo que es como más mecánica y esta es con más natural me dijeron porque nos hallas con un lápiz para que veamos la textura porque son hojas limpias no voy a rayar con un lápiz pondré una foto porque yo creo que en las fotos sí que se aquí aquí se acaba viendo en algún momento pero yo creo que se está viendo por lo menos la de este que es el académico y la de este ¿qué es el otro? este es el artístico este es el académico son de estasuras muy guays a mí me gustan los dos el académico siempre se mantiene mucho más uniforme en color el artístico a veces es un poquito más crema dependiendo del blog por lo menos por la experiencia que yo he tenido con ellos voy a ir dejando aquí cosas y también os iba a recomendar este también caerá este también caerá porque este sketchbook me encanta este está nuevo sin estrenar tengo dos de este tamaño tengo uno de tamaño más pequeño me encanta me encanta o sea estoy acabando el etcher pero he empezado ya el otro porque quería probarlo solo lo he probado no he hecho mucho más pero quería ya quería empezar a estrenarlo entonces pues eso lo he estrenado ya y tengo este que está nuevo y probablemente me compré otro porque a ver es verdad que me están durando bastante al etcher todavía me quedan ocho hojas ocho hojas son varias semanas en agosto no porque en agosto iba dibujo al día pero ahora voy a dibujar las semanas y acaso entonces pues me va a durar pero bueno pues ya lo tengo para cuando saque más tiempo para dibujar y para pintar y me gustan un montón así que pues igual me cojo otro porque en rebajas se ponen muy bien de precio además están los descuentos que os voy a dejar abajo los descuentos que tengo y los enlaces a todo que esta era otra de mis recomendaciones luego también estaban las curetaque que las curetaque no me gustan especialmente y de hecho estoy pensando en venderlas porque me las compré en las últimas rebajas del 11 del 11 hace un año no sé si fue en el 11 del 11 o en el black friday pero hace un año que me las compré y todavía no las he usado o sea no puedo decir si me gustan o no me gustan porque es que no las he usado y ahí están y las metálicas tampoco pero bueno para quien le gusten estas acuarelas o las quiera probar aunque sea un año más tarde pues en el 11 del 11 se pone muy bien de precio y era otra de mis recomendaciones pero que también os hice en aquel en aquel vídeo creo que voy a hacer copia pega de los enlaces que puse en aquel vídeo en este creo que voy a hacerlo y de hecho os voy a dejar el vídeo abajo lo que pasa es que empieza con el prime day y termina con las rebajas de adiexpress porque vino todo junto así que pues pues eso y me he dejado me he dejado el móvil porque quiero ver lo que tengo en el carrito que tengo en el carrito para estas rebajas bueno os voy a ir dejando imágenes porque claro no lo tengo y no va a llegar hasta dentro de un mes de hecho he ido dejando enlaces en discos vale hay unas acuarelas que siempre me han llamado la atención que son las supervision me compré una yo me compré esta hace tiempo a ver ahora está esto súper oscuro ahí está que es como muy de efectos especiales red green se llama entonces es rojo y verde y tiene granula de color negro en fin es muy bonita no no tiene mucha base light fast net out list no sé qué significa out list si es que no no está como categorizada o es que se sale de los estándares no lo sé ponen los pigmentos pg50 pr122 la transparencia de semi opaca o semitransparente y eso no lo de life fast net out list entonces es como una cosa de efectos especiales hay varios colores pero no son nada 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 baratas no me acuerdo si esto me costó este tubo este tubo 9 o 10 euros algo así es de 15 mililitros vale es grande cito pero 9 o 10 euros un tubito pues de esta colección de cam pues no voy a conseguirlo no voy a intentar conseguirlo porque son muy caras pero había visto hace tiempo una caja con los colores como básicos y ahora han sacado unas cajas que es que me gustan todas pero vale cada una 30 euros y son estirada esta es la caja como de amarillos y rojos esta me gusta mucho esta me gusta mucho pero bueno esta me gusta mucho y esta va a caer y y bueno otra vez está esta luego aquí hay dibujos que se han hecho con ellas y luego aquí están todos los modelos así un poco estirados me gusta mucho esta y me gusta mucho esta del tren y esta también me gusta pero claro son 90 euros 90 euros no me voy a gastar porque no sé si esto me va a gustar no sé cuál es la decisión correcta si coger esta de los amarillos y tal que parece más básica y parecen colores menos menos tizosos o cogerme esta que me encanta o no sé pero bueno su precio normal sin oferta es de 32,29 con la oferta es de 30 más 2 euros de descuento por cada 25 euros que gastes pues bueno va descontando puede salir a lo mejor por 28 euros menos alguna promoción que tendrá también la tienda así que y los códigos de descuento que creo que hay un código de descuento por gastar más de 20 euros así que al final pues igual la puedo sacar por 20 y pocos y me voy a comprar por lo menos una igual me tiro a la piscina y me compro dos pero por lo menos una va a caer de esta supervisión luego voy a comprar también pero esto es puro masoquismo una de las semiart vintage que es esta de aquí es un poco absurdo ahora porque yo las quería comparar con las primas pero las primas ya no las tengo se han vendido en wallabop cosa sorprendente pero si se han vendido muchas gracias a quien las compró porque sé que está por aquí y bueno tengo quiero comprar eso para probarlo entonces nos llevan en 6 euros o algo así bueno ahora valen 7 con 25 valían 6 euros antes de que pusieran lo del iva pero y hay pues eso hay cuatro colores esta que ya la tengo aunque yo la tengo con con caja está la de los colores del océano que ya existía antes que esa también la vendían con caja y estas dos que son nuevas candy y solid y morandi entonces no sé si las cogeré las dos no creo porque no creo que me vayan a gustar y esta es la que más me llama la atención así que voy a coger esa y también desea mirar voy a probar unos pinceles porque siempre me han llamado la atención los pinceles estos de que tienen la y ahora como se llama la virola que la tan así como al modo este tradicional que es como no es un plástico realmente lo que ponían antes pero ahora debe ser un plástico y alambre y entonces voy a cogerme uno de estos no sé qué tamaño he metido el 8 pero yo no sé si voy a coger el 8 o voy a coger otro porque estos pinceles siempre me han llamado la atención y quiero ver cómo funcionan y quiero ver qué tal precio precio bueno 4,71 4,50 con la oferta en el tamaño que yo quiero pues también no en el tamaño 8 5,40 y 5,13 con la oferta pues no está mal así que y esta tienda entrega bastante rápido y luego también hay hay otro pincel a vale se había cogido el 6 porque había cogido de este porque no sé si son iguales pero con el mango negro había cogido el 8 el 8 con el mango negro y el 6 con el mango rojo para ver si son diferentes de alguna manera el precio más o menos el mismo en los dos también había cogido este que es este es sintético el otro no lo sé pero en este sí que pone que es sintético estos de aquí que son de viaje y que me parecen un poco una imitación de los skoda pero no creo que estén a la altura ni de coña pero bueno con lo que valen pues lo quiero probar también tengo una cosa que bueno en esta el precio es bastante escandaloso porque vale 45,50 y en la oferta va a valer 30 33,80 y es esta lamparita esto lo había visto en instagram eso es un trípode para el móvil entonces me había salido una publicidad en instagram de o graba tus cosas de tiktok no sé qué y yo siempre esto lo grabo en casa cuando grabo cosas para tiktok las grabo en casa y si me había comprado un cacharrillo que no va mal pero me ocupa toda la mesa y luego lo tengo por ahí tirado por debajo de la mesa y en fin que ocupa un poco entonces este lleva su propia luz y es rosa no eso no tiene importancia se puede girar de varias de varias maneras distintas y bueno no sé cuando lo vi en instagram me gustó en instagram valía 65 euros lo compartí en las historias y una chica que además está en discord vela me dijo isa que esto lo venden en aliexpress y me pasó el enlace y cuando ya me pasó el enlace valía 35 euros pero no me lo compré y dije ay ahora ya me lo compré porque estaba me iba a ir al trabajo y entonces dije cuando vuelva me lo compraré cuando volví se me olvidó me acordé en el fin de semana y cuando fui a comprarme lo valía 45 y digo perdona lo había subido 10 euros pues nada me espero al 11 del 11 que seguro que baja pues efectivamente 33 con 80 así que eso va a ser una de las cosas que va a caer sí o sí y la otra también tiene que ver con el móvil y no la encuentro bueno es esto esto también me salió en un anuncio en instagram y viendo lo otro dije pues debe ser que también existe fuera de instagram y efectivamente entonces es una especie de pequeño gimbal trípode en realidad no es un gimbal porque lo único que hace es girar sobre sí mismo entonces tienes la cámara ahí y tiene un sensor que no sé cómo funcionará pero con lo que vale pues lo pruebo y punto tiene un sensor que entonces detecta si tú te estás moviendo y lo puedes dejar ahí y puedes ir grabando lo que no sé es si graba en horizontal supongo que sí porque en el vídeo que salía en instagram salía grabando en horizontal entonces bueno pues es algo que me apetece probar no tiene vídeo este aquí veis entonces sí sí se puede poner horizontal y lo que hace es que te sigue no sé por qué se graban con la cámara frontal no lo entiendo pero bueno porque la cámara trasera tiene mucha mejor calidad y además no invierte las imágenes pero en fin así que yo siempre grabo con la trasera aunque no vea lo que estoy haciendo entonces esa es una cosa que quiero es muy barato vale como 25 euros o menos y este por ejemplo no este dice que vale 14 con 85 pero los gastos de envío son 40 euros es una estafa pero hay otros que valen pues eso unos 25 euros y los gastos de envío son gratis y ya está así que será uno de uno de los que pruebe en realidad quería un gimbal de verdad pero no sé no sé si vale la pena comprarse un gimbal para un móvil que ya está que ya está estabilizado así que pues esas van a ser mis compras de aliexpress seguramente caiga también papel y alguna camiseta y alguna sudadera de estas con gatos pero bueno eso ya lo veréis porque esas sudaderas y esas cosas van a ser para el canal exclusivamente así que lo veréis por bueno igual no igual si molan mucho son para la calle pero pero lo veréis por aquí las voy a comprar en los mismos sitios donde compro las camisetas bordes no hay sudaderas bordes si hubiera sudaderas bordes me compraría sudaderas bordes creo que la de social distance está creo que esa está pero creo que es la única de las demás estas que tengo de sudaderas bordes no hay y nada pues eso que esas van a ser mis compras algunas van a ser más en plan tecnológico y luego esas acuarelas que me gustan porque hay otras de Paul Rubens pero de esas no estoy tan segura a ver si las encuentro no las tengo en el carrito ni nada pero son acuarelas de Paul Rubens en tubo y no sé porque es que no sé lo que es son unas acuarelas que van en una rueda y no sé lo que es entonces tengo la sensación de que son acuarelas de estas que están hechas a base de tinta pero igual me equivoco totalmente pero es lo que me parecen viendo el anuncio y viendo algunas de las fotos veis como esas acuarelas que tengo negras de pastilla pero en tubo es la sensación que tengo por los colores creo que son estos de aquí arriba y esto de aquí abajo no sé que será pero también mola un montón seguro en el tóxico y certificado veis yo creo que son estas de aquí porque no hay doce colores ahora no veo la pero creo que son estas de aquí y estas también me gustaría comprarlas la verdad entonces no sé si las cogeré no sé si Paul Rubens hace oferta ahora en vera en el once del once supongo que sí porque de las acuarelas hace de las acuarelas normales así que igual de esto también y y este líquido no sé lo que será pero bueno es como si hubiera dos cajas o qué no lo sé es que no lo sé porque estas yo ya las tengo estas que son las de las raritas estas también ya las tengo y a lo mejor las cojo es que cuarenta y cinco euros no aquí no pone que hagan oferta pero cuarenta y cinco euros aunque pone cupón del vendedor ah no pero cupón del vendedor si si te hemos enviado un cupón a tu cuenta si te gastas una pasta precio original sesenta y ocho descuento cupón de vendedor y con descuento cuarenta y tres con sesenta y siete me saldría muy caro muy caro bueno que se me ha cortado el vídeo que no sé estaba aquí yo emocionada con los colores estos y no sé ni cuándo se ha cortado así que vaya y encima ahora me he quedado sin batería y arriba bueno las acuarelas de paul rubens de estas extrañas que son muy chulas son muy muy chulas y en fin en las he encontrado sueltas no sé si os ha dado tiempo a ver que las he encontrado sueltas pero vale nueve euros cada tubo al final es más o menos lo que me costó este o sea que pues no sé igual les doy una oportunidad y a ver que me llega porque tienen buena pinta entonces esto está dentro de la tienda oficial y luego estaba una cosa también muy rara que le acabo de ver ahora que es esto se ve si esto no sé no sé lo que ya lo vi hace unos unas semanas lo vi no me acuerdo si al final pregunté por esto en discólogo no pero es no sé es como tinta tinta botes de tinta y o serán es que no sé si sea guas o no lo sé igual es guas gukai pone no sé lo que es y lo estuvimos bien dice botel chinese painting pigments entonces estos son 22 colores y puedes comprarlos todos individualmente y bueno me llama la atención y tienen otra cosa rara también tienen hay una cosa rara más que también me llamaba la atención que a ver si la veo bueno tiene algunos pinceles que también me llaman pero que no creo que vaya a comprar las ruedas está alrededor las cajas está redondas las tintas a rotuladores esto no sé cuándo lo han sacado pero yo sospecho que son muy parecidos a los artex porque artex y ellos trabajan juntos entonces sospecho que son muy parecidos son rotuladores de alcohol son de su marca también pero bueno esto no sé si lo compraría porque ya sabéis que a mí los rotuladores no me van y tampoco sé usarlos mucho y todo eso y no sé si habrá sacado algo nuevo porque no he entrado últimamente a su tienda pero lo último nuevo que vi fueron las las tintas estas raras los óleos que hace tiempo lo sacaron y la caja está de acuarela redonda entonces no parece que hayan sacado nada más bueno mira si han sacado rotuladores de pintura acrílica pero es que esto a mí tampoco me va y aquí lo que sí tienen es son los tubos sueltos los tubos sueltos que van bueno no está mal el precio que se van a quedar de 5 70 a 10 con 60 dependiendo de la serie se pueden conseguir los 110 colores entonces pues está bastante bien si queréis los tubos sueltos los voy a dejar el enlace abajo pero bueno yo compré algunos y la verdad es que me gustan sí que me gustan y no sé si aprovechar y cogeré alguno más no lo sé porque luego los únicos que uso son son las las roman small pero bueno así que esto es lo que voy a comprar en aliexpress estos está aprovechando esas rebajas no sé si compraré una o dos cajas de supervision voy a comprar esos pinceles y esas cosillas y no sé qué haré con esas acuarelas de por no no las voy a comprar porque son muy caras pero sí que quiero el gimbal y la lamparita está bueno una parita el trípode este común con bombilla para grabar los vídeos que grabo aquí con el móvil y nada eso es todo decirme ahí abajo qué es lo que vais a comprar vosotras tenéis también ahí abajo los enlaces por si os interesa algo de lo que voy a comprar yo no os lo puedo recomendar porque no lo conozco pero bueno esta acuarela no es mala así que supongo que las otras no me decepcionarán pero no las conozco lo único que sí que os puedo recomendar y que sí conozco es lo que os he dicho al principio del vídeo las por rubens el papel todas esas cosas me parecen maravillosas y era mi vídeo de recomendaciones de cosas que comprar en el express que ya había hecho no tenía sentido volver a hacerlo y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar al like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube porque la maldición de youtube ha vuelto la maldición de youtube no nos abandona y en fin compartirlo compartirlo porque compartir es lo que más ayuda a compartir darle a like desde el principio comentar todas esas cosas es lo único que ayuda y lo único que consigue que venzamos a la maldición de youtube bueno eso y pagar publicidad pero pagar publicidad pues tampoco está a mi alcance hacerlo todos los meses si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca porque ya me lo merezco porque tengo esa pared reservada para él junto con otras cosas y esa pared debe dejar de ser rosa ya que no puede ser solo se ve rosa y solo rosa y si ya estáis suscritos podéis dar a la campana para que youtube os avise cada vez que subo vídeo pero si no os avisa porque eso suele pasar me podéis seguir en dos sitios o en el canal de telegram donde os llegarán las notificaciones nada más se publica en los vídeos o en discos porque en discos hay un bot que avisa siempre ese sí que no falla en telegram a lo mejor fallo alguna vez porque lo tengo que lo tengo que actualizar yo manualmente pero hasta el momento no he fallado hasta el momento he avisado de todos los vídeos y de algunas cosas extra y discos avisa siempre no falla y además en discos podréis conocer al resto de la comunidad lo tenéis ahí abajo junto a todas mis redes sociales en un enlace que pone bio punto site barra isar blog ahí está nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego y